Música 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 Vale, venga, vamos Tenemos que salir de aquí Y tres Si Si, déjalo Si Pero el pedófilo este Simplemente me sigue a mi Ah vale, hemos conseguido abrir aquí, ¿te acuerdas? Menos mal que los viajes son Rapidito, ¿sabes? Si, que no tarda mucho en cargar ¿Dónde era? Era por allí, ¿verdad? Dios, como ha saltado ese Pues bueno Eh, por allí Gordos Si, era por aquí Putos gordos Vamos a ir directamente que si no Oro, oro Vamos a ir Demasiado Madre mía, esto está muy chetado, no me jodas Voy a ir cogiendo estas cosas Por detrás Por detrás Que es que si no luego nos siguen, tío Joder con los bichos estos, eh Utiliza la magia del cuadrado Madre, madre, que nos rodean, tío Me lo puedo mover, me lo puedo mover Me lo puedo mover, me lo puedo mover ¿Qué es, tío? ¿Qué va esto, tío? ¿Has visto? Yo que sé ¿Qué va? Hola, me encierran Detrás Joder, nos encierran, tío Si, si No puedo moverme Madre mía Hola, tío, ¿otra vez? Qué pasada, eh Yo tampoco, tío No puedo moverme Joder, esto no lo había visto yo Morir O sea de puta, me han puesto aquí Vale, ahora coger Vale, espérate, que había mirado Ahora coge las cositas Vale, guantes al 14 En azul Si, a ver que nos han dado Esto, no me vale de nada Cuando quieras, chica Vale Vale Cuando quieras y ya estás tirando pa'lante Vale, a ver Este que te lo has dejado Creo que era por aquí, ¿no? Vamos a ir Sandijuelas estas Sí, sí, era por aquí Creo, vamos Sí, era por aquí Joder Morir Tío, me mola esto, lo que nos sale Chuf Huele, cabrón Ya, ahora Vamos a ir ahora a la flechita Por ahí hay uno por aquí, no sé Por ahí hay uno detrás nuestra Perfecto Oro Espérate que hay cositas, ¿no? No, había que dar la vuelta Qué puto Joder, por aquí tampoco va a pasar Qué puto madre Sí, un esqueleto Ah, yo me he ido Madre tío Que salen por aquí, por la grieta esta Ya me he ido Voy, voy, te sigo Espérate, por aquí siempre hay cosas para... Vale Vale, aquí por aquí No hay nada para coger cosas que no ten, ¿no? Ahora somos ángeles Con esto en la cabeza No, por lo visto no Ni un cofre, ni nada, así que... A viajar Coño, me trae para aquí, tío ¿Es por aquí o por la puerta? ¿Qué puerta? Es que... Era por la puerta, yo creo Sí Por esta de aquí Era todo un poco raro Ya decía yo Pues bueno, ya estamos con las aves Nos viene bien la lucecita extra para ver Pues vamos Ya empezamos Somos unos... Iluminados Iluminate No me lo miro Pues... ¡Cabaje con todos! Dragones No sé si vamos bien, eh, pero bueno Ya llegaremos Ya llegaremos No sé, nosotros hemos tirado pa'lante Vale, hay una cosita ¿Para algún lado? Seguro Mira, desde atrás, mire ¿Dónde está? Ya era, pero es que están por los dos lados Joder, los enanos estos que se te transportan, tío Pero padraos, yo utilizo Los minillos Los goblin Tío, es muy raro esto Maldito sea Vale, ya está A ver, espérate, voy a mirar yo Dios, armadura 21 Oh, mira, ahora sí caperucita roja, tío No, no, no... Habilidad de... Sí, sí, ya me ha dado también Habilidad Vale, ya me la pongo, porque va a matar más Eh, lo de impacto Dios puta madre Yo ya la tengo, tengo la por rojo ¿Has visto? Ya tengo la caperuza esta, tío ¡Venga! ¡Oro, oro! Vamos, morir esqueletos Yo creo que era pa'lante, ¿no? No lo sé, tío, me ha tirado los trastos ¿Y esta? Llorando otra vez, tío Sí Me acaba de recordar a la del Harry Potter, tío A la de los baños No es que se pasa todo el rato llorando Era porque ronca María mujer Eh, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, tío? ¡Lol! Quieren descansar en paz Tenemos que... ¿Lol? ¿Un fénix? Es algo raro No sé Pero hay que hacer esos tres, por lo visto ¡Morir! ¡Morir! ¡Putos! Tengo que subir a la vez, ¿eh? Vale, voy a ir dando al otro, ¿eh? ¡Guau! Sí Voy al otro, cuidado Ya ves, tío Madre mía con los esqueletos Cuidado, cuidado Sí, coge la bebeja Voy a darle a esta Voy a darle a esta Vale, vale Voy a coger eso ahí ¡Muere! ¡Muere! Vale, ha dado un arma ¡Muere, maldito! Ya está, vale, bien Ahora hay unos guantes O algo Sí Pero bueno, luego si eso Si vemos que Uno necesita una cosa a otra Pues nos hacemos trueque ¿Qué se puede hacer? Trueque, trueque Oh, guantes Vámonos, que ya tienes pantalones Nivel 16 Pantalones 20, vámonos Vámonos, que ya tienes pantalones Wtf? Wtf? Yo me alejo, tío Me ha dado miedito ¿Cómo me ha malaguear ese trozo, tío? ¡Hostia! ¿Lol? De todos Arcos, arcos A ver... ¿Y eso? Uy dios, me ha dado una cosa que... Ballesta ligera Ya está Ya está Me ha dado una ballesta No, no, que tengo una ballesta de 10 Soy feliz Adiós ¿Cuánto llevamos de gameplay? A ver, tengo un arco de 11, pero... Bah, prefiero ballesta Bueno, responde que ahí Seguimos recto, ¿no? Eh... Llevamos... 9... Minutos O sea, todavía queda Ya nos vamos iluminados, eh Sí R... Recto, y si eso, pues damos la vuelta Quítate ese, tío Tienes otro ataque No... Madre mía, los... Grellys estos, tío Maldita sea Sí, ya, ya Ya lo sé Hay una jabanina, pero es que no se puede coger, tío Una mierda Eh, me voy a dar gasco, me voy a dar gasco Espera Oh, 23 Con el blanco Bueno, al menos ya llevo gasco, ¿sabes? Siempre rompo esto, pero nunca me dan nada, tío Por lo menos... Si rompo la vagina en mi casa, me dan una hostia Ya me dan más que aquí Sí, sí, es igual que los barriles Da igual Mar de estos, tío Sí, sí, a veces me pega lagazos No sé por qué Toma... Hostia, me ha dado aquí un lagazo rico, eh Venga... Yo vine dando vueltas Pues venga, tú otra vez también ¿Dónde salen tantos mierdas de estos? Sí, tío Yo qué sé, pero han empezado ya con las combas, tío No han empezado Es que me rodean, tío Eh, 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 ¿qué está el viejo este? Yo me estoy cargando El dinero Tú no huyas, tú Ven aquí Yo estoy siguiendo al del dinero, tío Ven aquí Ven aquí Maldita sea Que se me pira Va saltando pasta No muere nadie, eh Muere Vamos Vale, voy Vale, ya está ¡Dios! Tú lo que has saltado, por Dios Ahora vienes aquí En serio Vas a flipar Dios, no puedo Yo no puedo aquí Me están rodando también Cojo todo esto y me voy para allá Corriendo Bueno, lo que corre este muñeco, en fin Voy, voy, voy No muere, tío Tira Oro, oro Vale Hay cosas Vete para detrás ahora un poco Para atrás Solo oro Oro, oro Sí, a mí me ha dado mogolle de cosas Solo oro 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 Mira, unas botas Unas botas Mira, mira lo que he suelto Pah Ya ves Iluminado WTF Otro dragón, tío ¿Qué hacéis ahí dentro, tío? ¿Tenéis casa? No tienen casa, tío Son cadáveres, tío Qué pera Son unos camperuzos Estaban ahí campeando Claramente Hasta la entrada de la masmorra Sí, ¿no? Venga, vale Sí, ¿no? Hasta luego Sí Vamos No sé si había que ir por aquí Vale Si le damos aquí, ¿quién pasa? No he llevado otra vez al mismo lado No he llevado otra vez al mismo lado Sí Vamos otra vez para el mismo lado Es que aquí no se ha llevado por donde hemos entrado antes A ver si había que seguir pa'lante Que no sé Igualmente hay... Buah, otra vez de principio Madre mía Es lo que tienen estas cosas, tío Que no... Sí Sí, sí Vamos a verte... Vale, muy bien Sí No, no, o sea, era por ahí Pero tendríamos que seguir pa'lante, creo Vamos Bueno, un poco ponemos por aquí Algo nos hemos dejado algo, ¿no? De verdad que no No, no, yo creo que había que seguir pa'lante No, no, yo creo que había que seguir pa'lante Espérate, es que para aquí se puede No Espérate, es que para aquí se puede A ver... Joder Joder Hemos dejado todo esto limpio, eh Ni un alma Eh, guantes, espera Aguantes al 15, ¿dónde? Hostia Ooooo Ooooo Te laje al 21 Por la buena No, o sea, es que hay que pasar por aquí Nos hemos dado... Nos hemos dado una vuelta por... Dar una vuelta, ¿sabes? ¿Entonces, tío? Si, es que por aquí ya no nos he dejado pasar Pues vámonos Habrá que volver otra vez Joder, ¿pero ahora qué? Es que no nos sale nada, tío Pues vámonos Joder Pues no, vamos a dar una vuelta por aquí No 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 Ah, vale, ven, 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 ven Ven aquí, ven pa' aquí, pa' acá Ven pa' aquí, pa' aquí Sí, pero eso es... Que algo ha salido aquí, tío Ahí ves algo rojo que te ha salido Sí, pero eso es... No sé No es nada, es nada Es nada ¿En serio? No sé, a lo mejor simplemente hay que volver otra vez a... Vale Pfff, que no sé Voy a mirar un momento el mapa A ver si me acuerdo de como se miraba, ¿verdad? Voy a ver si hay algo por aquí, tío No, por aquí no hay nada Vale, 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 vale Vale, 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 vale Ya puedes ir cortando, eh Ya son 15 minutos, eh Pues bueno Corto, eh Vale, vale, vale